Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente para que tú me mires si no tiembles y puedas darme tu amor tal como es Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente para que corran tus dedos por mi piel No te miraré, no te miraré hasta que tú me lo pidas amor Hay mucho, mucho más amor que odio Más besos y caricias que mala voluntad Los hombres tienen fe en la otra vida Luchan por el bien, no por el mal Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan los demás digan lo que digan digan lo que digan digan lo que digan los demás estuve enamorado de ti estuve enamorado de ti pero quiero ser sincero de verdad que que no te quiero como ayer y pensar aunque siempre te quise como a nadie yo he querido jamás y pensar que un día te dije que por nada te podría dejar estuve enamorado de ti estuve enamorado de ti hoy para mí es un día especial hoy saldré por la noche podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca que pasará que pasará que misterio habrá puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce que pasará que misterio habrá puede ser mi gran noche yo no he vuelto a encontrarla jamás desde aquel día de su vida no sé qué será desde aquel día es posible que esté como yo recordando mi amor sin poderme olvidar sin poderme olvidar sin poderme olvidar sin poderme olvidar desde aquel día ninguno de los dos perdonaremos en ayer y nos queremos y nos queremos desde aquel día desde aquel día desde aquel día yo soy aquel que cada noche te persigue yo soy aquel que por quererte ya no vive el que te espera el que te sube aquel que reza cada noche por tu amor y estoy aquí aquí para quererte estoy aquí aquí para adorarte yo estoy aquí aquí para decirte amor 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 ave maria escúchame ave maria ave maria Tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo, Ave María, escúchame, Ave María. Ave María, te pido que no termine nuestra mar, nuestra mar, nuestra mar. No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no tengo nada. No me queda más que mi dolor, por ese envidio al mar que tiene agua, y al amanecer que tiene el sol. Nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor. Nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. Los amantes se van, contentos se van, a un rincón de la tierra. Da lo mismo el lugar, que importa el lugar, mientras vivan tan cerca. Los amantes nos juran, un amor para siempre, que el amor es amor y no obligación, como piensa la gente. Cada día comienza en un nuevo idilio, cada día termina en gran amor. Muy juntos van, porque quieren, mañana y tarde. No hay cadenas que obliguen, a los amantes. Solo les une el amor.